... Tenemos allá al Cardenal del Congo Kinshasa, Radio María de España, construyó, como ustedes saben, la Radio María en el Congo Kinshasa. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a todos los que habéis venido a este encuentro. Vamos a ofrecer una catequesis sobre la reconciliación. Y yo os doy las gracias por haber venido y os doy las gracias por prestarme atención. Quisiera tener el placer y el deber de agradecer en primer lugar a Monseñor Archevec Metropolitain de Dublín, Archevec Metropolitain de Dublín, así como los demás organizadores del Congreso Eucarístico. Por haberme elegido entre los que pudieron ofrecer las catequesis. En la oración he formado, para que la Iglesia de Irlanda encuentre su serenidad, a través de una reconciliación basada en la justicia y en el perdón. Me ha sido pedido hacer una catequesis sobre la comunión y la reconciliación. Vamos a comenzar a partir de un texto bíblico para extraer las exigencias de la reconciliación y de la comunión. Para ver enseguida los caminos concretos de la reconciliación. Que nos llevarán los unos y los otros al perdón, a la reconciliación y a la paz. Comenzamos, por tanto, por el libro de los Efesios 2, 12 a 19. En el versículo 12, recuérdense que en ese tiempo estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la alianza, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora dice el número 13, pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos, han venido a estar cerca. El número 14 dice, Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro que nos separaba. El odio de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. destruyó el odio en la cruz. Y habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz. Paz para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. Y por él, los dos pueblos, llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros, mi huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son la casa de Dios. Así San Pablo nos presenta a los efesios, que son paganos, antes de entrar en la iglesia. Y lo que luego fueron en Cristo Jesús, en la iglesia. Cuando leemos este texto, vemos la importancia capital que el autor da a Cristo como agente principal de la paz y de la reconciliación. El autor insiste mucho que quisiera que quiera agotar este argumento. Y no quiere poner nada, quiere poner todo, perdón, lo que hizo Jesús con respecto a este objetivo. Por otro lado, muestra como sin Cristo los paganos estaban excluidos de la ciudadanía civil de Israel. Eran extranjeros, lejanos de la alianza y de la promesa, sin esperanza. Y sin Dios en este mundo. Porque no conocían al verdadero Dios. Por otro lado, con Cristo, a través de su sangre, es decir, a través de su obra de redención, están cerca. En pocas palabras, son co-ciudadanos. Tienen el derecho de ciudadanía, aún más, forman parte de la casa, es decir, forman parte de la familia de Dios. Tienen el mismo acceso a Dios a través del Espíritu. San Pablo enumera también todos los actos que realiza Cristo. Reunió hebreos y gentiles en la unidad. Ha eliminado el muro que le separaba, es decir, permitió que todos tuvieran el mismo acceso a Dios, rompiendo ese muro de separación que existía entre la corte de hebreos y de los gentiles. Destruyó el odio para poder crear de ambos un solo hombre nuevo. Nos reconcilió a los dos en un solo cuerpo. Vino a anunciar la paz porque en él a través del Espíritu tenemos el acceso definitivo al Padre. y esta importancia del don de Cristo subraya justamente el autor en su cuerpo, en su sangre, en su carne, en él. eliminó el odio y es en él en el que se hace la unidad porque el odio está destruido y a través de esto se accede al Padre. A través de él estamos cerca en pocas palabras. Cristo es esencial para la reconciliación. Pero el autor no se olvida de que el acceso al Padre es una obra del Espíritu. Tenemos que notar por un lado que en el texto griego tenemos sauristas utilizado para expresar las acciones de Cristo para hacer ver que él hizo la paz a través de lo cual él también se convirtió en la paz en persona. Utilizando estos sauristas el autor sagrado quiere demostrar que la paz es la reconciliación dada por Cristo son adquiridas de una vez para siempre. Por otro lado tenemos que decir que el participio presente de haciendo la paz y el presente del indicativo tenemos el acceso al Padre este tiempo presente quiere decir una acción duradera la paz la reconciliación el acceso al Padre no son acciones puntuales son permanentes duraderas estamos impresionados de la importancia que el autor da al hecho de que Cristo haya eliminado el odio en su persona escribe este odio como algo que viene de la ley de los preceptos expresado en mandato es decir a través de la supresión y abolición de las leyes de separación puntuales y sociales entre los hebreos y gentiles Cristo realizó un hombre nuevo realizó la paz tenemos que hacer notar que la reconciliación es unilateral y gratuita Cristo reconcilia a los judíos y a los gentiles con Dios les da el acceso al padre Dios se reconcilia con el mundo en Cristo en esta condición es normal y lógico querer querer reconciliarse con Dios pero es imposible sin que se haga una reconciliación con el hermano como dice la parábola pedir perdón a Dios sin pedir perdón al prójimo sería una separación de lo que Dios unió en esa unión está la lógica y la consecuencia Cristo es la paz única él es la paz él hace la paz proclama la buena nueva de la paz él hace la paz reuniendo y haciendo la unidad entre judíos y paganos hace la unidad destruyendo las barreras étnicas sociales culturales aboliendo leyes y preceptos que están vinculados a estos suprime las distancias raciales elimina el odio en la cruz crea un hombre nuevo y lo da lo dona a este hombre nuevo sea hebreo judío gentil les da la paz le da acceso al padre en el espíritu entonces se trata de un nuevo culto el culto de los que adoran al padre en el espíritu y verdad judíos o gentiles forman parte de la misma herencia de la misma promesa si la lógica de esta frase él es la paz hizo la paz la estructura literal sitúa al centro de esta paz en la frase hizo la paz que se separan aboliendo las leyes y los preceptos que separaban creando de este modo el hombre nuevo entonces se trata de la obra de redención de Cristo que realizando la paz hizo de sí mismo la paz personalizada y reconcilió en su cuerpo la iglesia los judíos los gentiles con Dios les dio el acceso al padre la conclusión es que estos paganos que estaban sin Cristo excluidos del derecho de ciudadanía de la alianza de Israel de lejos extranjeros sin esperanza se convirtieron en Cristo cercanos con ciudadanos de santos de la familia de Dios esta es la reconciliación plena cambio de situación de condición de vida de sentimiento de relaciones entre Dios y los demás y entre los hombres y Dios el Nuevo Testamento describe estos cambios de modo de ser de un modo muy rico y muy variado se pasa de relaciones turbulentas a la paz de la tiniebla a la luz de la distancia a la proximidad de la enemistad a la amistad de ser extraños a ser fraternos de la división a la separación a la unidad de la condena a la salvación del odio del odio al amor de la exclusión a la participación la misma herencia de Cristo del hombre antiguo al nuevo de la maldición a la bendición de la exclusión al acceso al padre del ser extranjero y huésped a ser hijo adoptivo todo esto se sintetiza en el evangelio de la paz y de la reconciliación pero Cristo hizo la reconciliación uniendo a hebreos y paganos y no teniéndolos impermeables los unos a los otros sino superponiéndolos permitiéndoles a ellos que predomine los unió en su cuerpo y hizo de ellos una sola realidad un hombre nuevo la reconciliación implica que haya corazones nuevos en Cristo que todas las barreras y discriminaciones estructurales étnicas legales religiosas no se puede esperar no se puede esperar la reconciliación cristiana sin corazones convertidos no se puede reconciliar si no somos una persona sola la reconciliación la reconciliación con el prójimo se convierte en un nuevo prójimo superado el odio ¿cuáles son los caminos de la reconciliación? partiendo de esta página bíblica vemos la importancia que Dios da a la reconciliación hay que afirmar que toda la reconciliación se realiza con una mirada fija en la cruz de Jesús fuera de Jesús cualquier intento de reconciliación es una ilusión está destinado al fracaso la reconciliación implica una ruptura de comunión entre dos o más sujetos que se tiene que reconciliar por lo tanto la iniciativa de la reconciliación y su finalidad tienen el objetivo de restablecer esta comunión rota en el caso de Irlanda por el tema de los pedófilos se dio una ruptura de comunión entre ellos y las víctimas se produjo otra ruptura entre las familias de las víctimas la sociedad y también en la iglesia cuya misión esencial de santidad y ejemplo fue manchada por el escándalo de la pedofilia por lo tanto es necesario restablecer la comunión antes que nada a través de la verdad reconocer ante Dios y la iglesia y de la sociedad sobre todo delante de las víctimas la realidad y la gravedad de la culpa como cantamos en el rorate tenemos pecado y nos hemos convertido en alguien impuro hemos caído también a través de la justicia es necesario responder de las propias culpas frente a la justicia civil y eclesial tenemos que responder también ante la justicia divina pero esa es la de Dios que no es la de los hombres la justicia de Dios es misericordia piedad a través de la reparación comprometerse a restablecer reparar el daño moral que se han hecho a las víctimas es importante necesario matar el odio en el corazón para poder dar el acceso de los unos a los otros el diálogo entre las víctimas y los pedófilos sin agresividad sin rencores el diálogo tiene como fidelidad facilitar una solicitud sincera como lo hace Jesús la superación de las barreras que la sociedad discrimina poniendo de un lado a los violentadores y a los trolos justos que la sociedad y la iglesia consideren a los pedófilos con una mirada del Dios que salva todo esto para que triunfe el amor y la paz que son Cristo y que pueda renacer de esta ceniza la nación irlandesa el Estado y la iglesia tienen que favorecer este renacimiento promover la unidad de la nación todos los cuerpos eclesiásticos y sociales tienen que trabajar con todas sus energías sería un error y también pretencioso el creer que nosotros solo con nuestras fuerzas podemos establecer nuevamente la comunión y la reconciliación del pueblo irlandés la reconciliación siempre parte de Dios es por esto que tenemos constantemente que rezar pedir a Dios Padre Hijo Espíritu Santo para que nos acompañen en nuestra buena voluntad esfuerzos para que sean fructuosos Amén Montenegua Pascinia Amén Amén Amén